¡Ahí va! Con sonrisas de energía renovaste Tú nos diste fuerza pa' emprender con ilusión A mí no te la pida recurrir con corazón ¡Sí! Tú nos diste fuerza pa' emprender con ilusión A mí no te la pida recurrir con corazón Hoy amigo yo te quiero agradecer Tener el don, tener el don Se hace nacer en mi sebe, bebé Soplando, guiando, empucando Soplando, guiando, soñando Soplando, empucando Soplando, guiando, empujando Soplando, guiando, soñando Soplando, empujando Sin parar De pasada te veía, pero no te conocía Y mírame, bien, bien, ahora mírame Que con una ojeada a la paz de tu mirada No me canso yo, no me canso yo No me canso ya de cantar, de luchar, de enfrentar Y este mundo loco No me canso ya de luchar, de enfrentar, de cantar Sí Tú nos diste fuerza pa' entrecer con ilusión Y nos de la vida recorrer con corazón Hoy amigo yo te quiero agradecer Tener el don, tener el don De hacer nacer en mi sebe vivir Soplando, guiando, empujando Soplando, guiando, soñando Soplando, empujando Sin parar Poderoso caballero estel Solo mando, familia y un Soplando, guiando, empujando Soplando, guiando, soñando Soplando, empujando Sin parar A vuestro lado yo viví momentos compartí A vuestro lado yo crecí sentimientos Entendí que la felicidad No es un destino alcanzar, no, no Es el camino, el camino a andar Es el mar, el mar a navegar Juntos, cogidos de la mano y sebe Soplando, guiando, empujando Soplando, guiando, soñando Soplando, empujando Sin parar Poderoso caballero estel No necesita de todo De donde le dieron hoy Poderoso caballero estel Solo pago, familia y un ganchito Soplando, guiando, empujando Soplando, guiando, soñando Soplando, guiando, empujando Sin parar Poderoso caballero estel No necesita de todo De donde le dieron dinero No hay poderoso caballero estel Muchas gracias